Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola. El 5 de noviembre de 1975 comenzó la operación Carlota, encabezada por tropas cubanas ante el pedido del presidente del gobierno del Movimiento Popular para la Liberación de Angola, Agostino Neto. Lo hemos citado aquí porque usted ha sido elegido para cumplir una misión internacionalista y queremos saber su opinión. Digo, bueno, yo creo que eso está de mano, eso aparece en mi expediente. Nosotros sabemos que aparece en su expediente, pero queremos saber la opinión suya. Digo, oye, ¿por dónde es aquello? Está bien. Y los oficiales que usted eligió para la batería, digo, esos van donde yo digo. Me digo, hágalos pasar por acá para la oficina. Los llamé, entraron los cuatro oficiales y le hicieron la misma, como está la familia. Les preguntaba y le dijeron lo mismo que yo les había hecho. Nosotros vamos con el jefe de batería donde haga falta. Considerada la hazaña militar más justa de la historia contemporánea de la isla, la epopeya fue protagonizada por miles de antillanos, la mayoría muy jóvenes. Pero no fue hasta el 25 de mayo de 1991 que regresaron los últimos cubanos a casa. La familia no me esperaba. No sabía. No sabía. Entonces, yo me había ido aquí dejando a mi hijo. Chiquito, chiquitito. No tenía un año todavía. Cuando llegué a la casa que me abrieron la puerta, él se estaba bañando. Salió todo mojado, bien jabón. Eso sí, me miró y salió corriendo para el baño otra vez a bañarse. Bueno, eso fue algo grande. Imagínense, mi mamá. Alrededor de 300.000 antillanos participaron en aquella operación, en la cual se mezcló nuestra sangre y la angolana. También ayudó a liberar a Namibia y a eliminar el régimen de la apartheid en Sudáfrica. Carlota fue un insignia aquí para la desdilla, para la lucha anti-esclavista. Y entonces le escogió este nombre en honor a esos pueblos del continente africano. Como yo le decía, son combatientes magníficos. Magníficos. Guapos. 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 Guapos.